Señor portavoz del Grupo Mixto, mire, la defensa del interés general a la que su señoría hacía referencia, yo creo que para todos los ciudadanos de la región, seguramente excepto usted, es que el aeropuerto se ponga en funcionamiento. Porque tenemos algo que la naturaleza nos da gratis y que no tienen en otros territorios de la nación española. Y eso nos hace tener una agricultura puntera y unas exportaciones, como bien ha dicho alguien, fabulosas en nuestra región. Pero tenemos otro sector que también favorece mucho al Producto Interior Bruto y su señoría lo conoce, que es el turismo, que está experimentando también unos magníficos resultados. Y ese turismo no será aprovechado en toda su integridad por la sociedad murciana y, por lo tanto, el Gobierno de la región tiene que colaborar al máximo en eso, mientras no tengamos la llegada del AVE y no tengamos un aeropuerto en condiciones. Y yo le puedo decir, por los estudios que conozco, que el 40% de los pasajeros que vuelan en el Altet están más próximos al aeropuerto de Corbera que al del Altet. Fíjese que establezco dos puntos, el Altet y Corbera. No le digo nada desde Corbera hacia Lorca, hacia el oeste o poniente, como usted quiera llamarle. Por lo tanto, ese aeropuerto es factible. Ese aeropuerto puede resultar ventajoso para aquel que lo lleve a la explotación. A nosotros nos da igual que gane mucho dinero la concesionaria, que gane el que legítimamente tenga que ganar. El que legítimamente tenga que ganar. Desde luego, lo que no va a permitir el Gobierno de la región es que se favorezca a la concesionaria con dinero de la propia región. Y para eso se están haciendo los trámites oportunos para, en definitiva, eliminar el aval que hasta ahora hay prestado. Pero, en fin, en cualquier caso, el consejero del ramo tiene presentada la solicitud de su comparecencia, como han hecho todos y cada uno de los consejeros de este Gobierno, para dar explicaciones de las distintas áreas de su competencia. Y ahí obtendrá usted, desde luego, más, si quiere, más información. En este escaso tiempo que me queda, lo que sí le puedo decir es que el Gobierno va a seguir instando a la consecución de eso que su señoría ha hecho referencia, de intereses generales. Y lo va a hacer, desde luego, sin menoscabo, ni una coma, ni un punto, ni una frase de la legalidad vigente. Muchas gracias, señor presidente.